Buenos días compañeros amigos colegas mecánicos de domingo y uno que otro colado estamos ahora en un vídeo nuevamente de cómo borrar códigos y ahora nos toca el código digo nos toca el turno ahí fue ese maestro Juanelo bueno ahora nos toca el turno para borrar el código del service engine a un nissan altima 2005 cierto Juanelo es correcto bueno ya revisamos la falla del carro así que pues ya vamos a poder vamos a borrar el la lucecita de aviso para que no nos esté apareciendo como lo vamos a hacer Juanelo este con un escáner maestrín bueno se puede hacer con un escáner pero como no tenemos escáner no si tenemos bueno si tenemos pero no vamos a usar el escáner bueno vamos a usar vamos a hacerlo de forma manual pues bueno a ver a ver a lo manual pues ya 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 los aferramos bueno lo que vamos a hacer primeramente es teniendo la llave en posición de apagado vamos a ponerla encendido Luego nos vamos a ir Al pedal del acelerador Y lo vamos a presionar 5 veces No una, no dos, no tres Tres Cuatro Cinco Y nos vamos a esperar unos segundos ¿Cuántos maestrín? Unos 7 u 8 segundos Nos esperamos Nos seguimos esperando un momento Porque no tenemos escáner Pero no a la mano Ya después de que pasó ese tiempo Vamos a presionar otra vez El pedal del acelerador Hasta el fondo Y nos esperamos Otro ratito Con la escala ya se hubiera borrado Nos esperamos un momento Y esperamos a que empiece a parpadear El de Service Engine Ahorita va a parpadear en un ratito más No parpadea Ahorita tiene que parpadear No veo que parpadee Tiene que No veo Se abran los ojos, está rojo Bueno, estamos viendo que lo parpadea Va, creo que no parpadea Soltamos Jugamos Y vamos por el escáner Y vamos por el escáner Bueno, empezamos con el segundo intento Porque ese escánero no va a estar dando plata Abrimos 1, 2, 3 segundos Y empezamos a pisar el acelerador 1, 2, 3, 4, 5 Nos esperamos unos 7 segundos 4, 5, 6, 7 Pisamos el acelerador hasta el fondo Y nos esperamos otros 9, 10 segundos Y tiene que empezar a parpadear Y no parpadea Aquí nos empieza a parpadear Quitamos Apagamos Prendemos Prendemos Segundo intento Porque el maestro Juanelo Nada más nos estuvo aquí dando lata Y nos estuvo distrayendo Abrimos la llave Esperamos 3 segundos 1, 2, 3 Ahora pisamos 1, 2, 3 4 5 Nos esperamos 1, 2 3 4 5 6 7 Acelerador hasta el fondo Y nos esperamos Otros segundos Ahora sí Si el maestro Juanelo Que esté dando lata Nos tiene que empezar a parpadear El foquito Del service engine No hago que parpadee Espérese Que no Con el escáner ya se irá a borrar Seguirá a parpadear Va a ser otra vez Porque este Tarugo me está distrayendo Llevando dos intentos Y no has hecho nada Tarugo Pero ahorita sí parpadeó Bueno Tercer intento 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 1, 2, 3 4, 5 6 7 Otra vez acelerado hasta el fondo Y nos esperamos A que parpadee Y no parpadea No, no parpadeó Tercer intento Para borrar El check engine Abrimos La llave Esperamos Tres segundos Y empezamos a apreciar El acelerador 1, 2, 3 4, 5 Esperamos 7 segundos 1, 2 3 4 5 6 7 Y pisamos El acelerador Hasta el fondo 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 Y ahí está parpadeando Ahí está apagado Soltamos el acelerador Y Cerramos la llave Y a ver Tarugo A ver ¿Quién se da? Prendemos Vamos a jalar Y se prende Y se prende ¡Tarugo! ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Después de haber perdido el tiempo En eso Ahora sí Vaya por el escalero Lo que pasa es que tenemos una falla Ahí que nos está marcado otra vez En la señal ¡Gracias!